las amigos sucia mc desde acá de mi cocina les quería contar brevemente cómo es mi alimentación este es bastante balanceada me cuido hace años y bueno lo que más consumo son frutas arroz acá yo soy de hacer unas tortas con avena las tortitas que se hacen en licuadora mi marido esto lo toma con la leche y acá más bien en jugos naturales o jugos este clay o algo así y bueno fines de semana si puede ser alguna pepsi sin azúcar este acá tengo tostadas como les digo y me hago con estas estos paquetes milanesas de soja que las armó yo y las hago al horno como les digo nos cuidamos y más ejercicio y caminatas y bicicleta la vamos llevando gracias por verme hasta luego suscríbete y 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 ¡Suscríbete al canal!